Para todos los que pensaron que hasta aquí íbamos a llegar. Los que durante estos años se han informado con nosotros y se han involucrado en la conversación. Los que nos pusieron en el centro de la batalla informativa. Por todos y cada uno de los que tienen una opinión crítica de nosotros. Por los que apostaron a que nos perderíamos entre tanto ruido. Por los que nos dieron la fuerza para hacer las cosas diferentes y abrir un nuevo espacio informativo. Por ti, por todos, llegó el momento de evolucionar. Y seguir haciendo nuestro trabajo. Porque si algo tenemos claro hoy, es que no estamos solos. Ni tú tampoco. Toda la investigación, toda la opinión, toda la información, todos los días. A partir del 13 de febrero, lunes a viernes, 9 de la noche, Loret de Lativos. Gracias. Gracias.